¿Cómo te va Margarito? Vengo a proponerte un trato Quiero entrarle a una carrera, pero no tengo caballo Empréstame tu potranca, así se lo dijo a Radio Los González me traen ganas, van a correr a su vallo Y traen bastante dinero, pero no tengo caballo Si me prestas tu potranca, la puesta se la hace en fato Es un tesoro Margarito, solo hay una condición A mi potranca la loba, yo le pongo el corredor Y apuéstale hasta mi rancho, con las vacas y el tractor En plena Semana Santa del año 91 Ya paseaban por la tabla, a su vallo muy seguro Mientras tocaba un conjunto, la gente apostaba duro Con el vallo y la potranca, listos en el partidero Unos querían pico al cincho y otros jugaban parejo Los González le gritaban, apuesten no tengan miedo Al darles la voz de arranque, el baño se adelantó Pero al ir a media tabla, la loba se emparejo Después a cruzado, después a cruzar la meta, con un cuerpo le ganó Los González eran hombres, sabían perder y ganar Pagaron su calentura, que les costó un dineral Pues les ganó con la loba, Margarito Villarreal ¡Gracias! ¡Gracias!